Seguimos con más premios porque también han sido reconocidos investigadores de la Universidad Miguel Hernández y algunas ideas del Parque Científico de la Universidad. ¡Lo vemos! La Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología ha concedido el premio José Luis Pinillos al rector honorario de la Universidad Miguel Hernández. En concreto, Rodríguez Marín ha sido reconocido en la categoría de Trayectoria Profesional a lo largo de la vida. El catedrático Antonio Ferrer Montiel ha recibido el premio Alberto Sols a la Mejor Labor Investigadora, reconocimiento que ha compartido junto a Miguel Ángel Sanz del Hospital La Fe de Valencia. Además, el premio Alberto Sols en la modalidad Mejor Trabajo Científico también ha recaído exaequo en los investigadores del Instituto de Neurociencias Guillermina López Bendito y Víctor Borrell Franco. Esta etiqueta, creada por la empresa Oscilum del Parque Científico de la UMH, ha sido reconocida como una de las 100 mejores ideas de 2019 por el periódico El Mundo. La etiqueta es biodegradable y es capaz de detectar el estado de descomposición de un alimento. Incorpora polímeros y sensores químicos que cambian de color en función del nivel de descomposición. Sus creadores son titulados de la Universidad Miguel Hernández. El dispositivo CronoSafe, creado por el Parque Científico de la UMH y el Hospital del Vinalopó, ha recibido un respaldo económico de 10.000 euros en el programa GEAD Start Funding. Este apoyo financiero se suma a los 40.000 euros que esta startup recibió en la primera fase de este programa. CronoSafe es un sistema de sujeción externa para marcapasos temporales que permite que los pacientes pasen menos tiempo en las UCI.